Señoras y señores, ¿cómo están? Es un gusto tenerlos por aquí de vuelta en su canal Armas de Fuego a 360 grados en México. Soy su compa Tom Simio Chaney. Señores, pues el día de hoy este video simplemente es para agradecerle a toda la banda que ya lleva todo este tiempo con nosotros. Gente que ha hecho este proyecto personal, que ya no solo es personal, es un proyecto personal, pero todos ustedes son parte de él, no solo es mío, es de todos nosotros. La verdad es que lo agradezco, hay mucha gente que nos ha apoyado, he llegado a ser amigos en esta madre, amigos, amigos reales, chingada madre de amigos. ¿Cuándo hubiéramos pensado que la gente podía haber hecho amigos? No, no conocidos, amigos, amigos reales por medio de las redes sociales. Pues sí, señores, hoy en día les puedo decir que antes decíamos, los amigos se cuentan con los dedos de la mano, de una sola mano. Y creo que, sí, yo también antes decía lo mismo, pero creo que esto de las redes sociales me ha abierto muchas puertas con mucha gente. Y la neta es que agradezco toda su amistad, su apoyo, sus palabras, sus regaños también, chingada, porque también la caga uno. Pues ni que fuera yo perfecto, llevamos ya 700 videos en el canal, bueno, llevamos como 550 videos normales y como 100 shorts. Esta nueva plataforma que se hizo de videos de 15 hasta 60 segundos, que aparte tiene también su chiste, esa pinche plataforma, tiene ahí su chiste. Pero la gente es que sí quiero agradecerle a todos ustedes, hoy es 24 de diciembre de 2021, nosotros arrancamos un 30 de abril de 2018. Y saben por qué? Yo no soy muy dado a hacer videos de, ah, por qué esta fecha y por qué el otro, pero esta fecha en especial, sí, saben por qué? Porque fue la fecha, el 24 de diciembre de 2018, arrancamos el 30 de abril de 2018 y el 24 de diciembre de 2018, ese 24 de diciembre fue cuando recibimos nuestro primer pago por parte de Google, por parte de YouTube, de 2300 barros, muy, muy bueno. Y ya en enero ya nos recibimos pura madre, porque por ahí nos tiraron calabaza de una página web y madre y media nos denunciaron por spam. Y yo dije, chingue su madre, en aquel tiempo yo hasta dije, ya me voy, está bien complicada, mucho pinche envidia, envidia de la mala, porque no les haces nada, cabrón, pero hay gente que es envidiosa, te ven crecer y te envidian, entonces le hemos chingado un chingo, la neta es que sí, es normal, la envidia es normal, yo también envidio a otros canales que digo, ah, cabrón, cómo suben y cómo suben y cómo suben, pero es envidia de la buena, dices, pues qué chingón, qué chingón han crecido, un saludo por ahí a mi compa Charlie del canal de la armería, al Pozos de Sobre Dos Ruedas, no, la neta es que hemos conocido a mucha gente de canales de YouTube, el mismísimo Mario del Campo de Demolición, de las personas que desde que teníamos 500 seguidores nos apoyó allá en los Estados Unidos de Norteamérica, saludos Mario a ti y a toda la banda de allá, toda tu familia, que siempre nos han apoyado un chingo, y la verdad es que hemos conocido a un chingo de gente, conocemos a mucha gente de diferentes canales de YouTube también, pero hemos conocido muchas personas con las que incluso ya hemos hecho hasta convivios personales, familiares, y que puedo, de neta que les puedo decir que a muchos los puedo considerar mis amigos, a muchos, sería injusto señalar los nombres porque igual y ahorita la voz, me falta uno que otro, pero la neta es que me ha dejado cosas muy buenas, YouTube me ha dejado mucho aprendizaje, porque para poder grabar un video tuve que aprender de edición de video, de computadoras para edición de video, cámaras que den una señal, dos, tres como esta, es una DSLR, otra DSLR, una GoPro, a veces la señal de esta madre no jala igual que las otras, las otras son más chingonas, pero la utilizo, ¿para qué? para tener más cámaras y poder hacer cortes y poder jugar y poder aprender yo más en Adobe Premiere, que es donde editamos nuestros videos y las miniaturas en Photoshop, el audio se graba con una Tascam, dos micrófonos Shure, no me acuerdo el pinche modelo, una Tascam que tiene audio Phantom, yo que iba a saber, bueno, tiene una energía Phantom que es con la que se levantan estos micrófonos, es una grabadora de voz que está justo abajo de esa cámara, no la alcanzan a ver, y he aprendido un chingo, la neta es que yo no sabía ni más desde cámaras de edición, de video, y la neta es que cada pinche error nos ha llevado a mejorar un poquito más, y también no solo he cometido errores en cuanto a equipo, que es un error técnico, también he cometido errores en cuanto a información, hay información en donde la he cagado, la he cagado recio, en algunos videos los he hasta bajado, porque digo, ah, la cagué, hay videos en donde digo, no, pero está bien lo que yo digo, hay videos en donde sí me tengo que agarrar los huevos y decir, pues la cagué y los bajo, y pedir una disculpa, ustedes muchos han visto que piden una disculpa cuando la cago, el vocabulario, señores, es algo que no voy a cambiar, porque hay gente que me dice, hijo, qué chingón video, qué buen review, pero la neta es que su vocabulario vale para pura madre, no, su vocabulario no es correcto, y su pinche madre les vale madres, este soy yo, yo no necesito estar hablándoles de otra forma sin groserías para que mi canal monetice, para empezar, porque no monetiza, y si monetizara, también diría groserías, si me las monetizan por decir groserías, no sería yo, y para qué chingados me subo aquí, y me pongo aquí como pendejo, si voy a hacer algo que no soy yo, así soy yo, soy medio pelado, me aventé siete años en un grupo de doble A, me llevó el buen Eric Jicotencatl, mi hermano de Aechegnahuapan, Puebla, saludos mi buen Eric, besote cabrón hasta donde te encuentres, hijo de tu pinche madre, y nos llevó ya con el dragón, y el buen Toñito, y un chingo de banda, en un grupo de doble A, cuarto y quinto paso, y creo que fue donde me volví más pelado, yo era hasta más penosón, y un día caí por allá, y la verdad es que aprendí un poco a soltarme más con la gente, a socializar, y hoy en día dice mi hija, ay papá, es que tú platicas hasta con el de las tortillas, con cualquier cabrón platico, o sea, cabrón, si estás con un güey a un lado, en el pinche metro, en el tren, doce años trabajé en una dependencia de gobierno, y bueno, en total fueron quince para diferentes dependencias que trabajé en gobierno, y si iba en el metro y veas a un cabrón distraído, y tú también distraídos, está cabrón el calor, ya tardó un chingo, que la madre, la verdad es que simplemente convivir, pero esto me lo dio, yo la verdad es que le agradezco un chingo al grupo de doble A en el que estuve, aprendí de madres, aprendí un chingo a expresarme, y a que me valga madre, o sea, yo si soy pelado, mi mamá decía, ay cabrón, es que desde que vas al grupo te volviste bien grosero, ahora ya te viendo a mi mamá de vez en cuando la ven a decir, chinga da madre, sí, culeros, cabrón, el lenguaje, el lenguaje es la, ¿qué te puedo decir güey? Es la expresión del alma, y yo no voy a poner a decirles, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿qué tal están pasando ustedes? Es un gusto, yo me llamo tal, estamos transmitiendo, no güey, yo así soy, yo así soy, me vale madres, y no voy a cambiar mi vocabulario, güey, si tú estás en el canal y no te gusta el vocabulario, fíjate en el contenido, pero si no te gusta el vocabulario, el contenido, pues sin pedos, güey, no te estoy obligando a vernos, ¿no? Nada es que nadie te obliga, güey, si estás ahí y eres masoquista y te gusta estar usando pendejadas, que dice este humilde gordito, pues es pedo tuyo, ya no es mío. Y pues sí, señores, este video lo hice para eso, la neta es que para agradecerles a todos, ya tenemos tres años y medio en este pedo, ya en abril cumplimos cuatro años, 156 mil suscriptores, se agradece cada uno de ellos, muchas gracias a todos los que están, y le agradecemos también a toda la banda que ha venido aquí a la, a la Guardia del Mono a una entrevista, ¿no? Han venido muchas personas, el buen Quique, el buen Quique Ramírez, el buen Gabriel Vera, apenas que vino campeón, campeón nacional de tiro práctico, el profe Zamudio, ¿cuántos pinches videos no han visto con el profe Zamudio? Un chingo de videos, con el profe Zamudio, y muchas personas han venido aquí a, a, pues a grabar, como el buen Mikel que vino a grabar con sus armas cuando salieron de la Sedena, el buen Luisito, un chingo de banda ha venido, si se me olvida uno que otro, disculpen, pero la neta es que, pues quiero agradecerles, todo esto, si mi canal no, subir, fuera subiendo de suscriptores, de vistas, todo ese rollo, no tuviera interacción, la verdad es que hace años ya me hubiera rajado, llevo desde el 2012, llevamos para qué, pues para 10 años, en este rollo de las armas de fuego, leyendo diario, y atendiendo dudas diario, les repito, a veces acertando, a veces cagándola, muchas veces, muchísimas más veces estudiando, para poder contestar una pregunta, porque a veces no la sabemos, no crean que, porque estamos de este lado, somos perfectos, no ni sabemos todos los pinches temas, hay temas, que no me ha gustado tocar, discúlpenme, toda la gente que me pregunta, sobre el pedo de los ejidatarios, cómo se porta un arma de fuego, llevan años pidiéndolo, y discúlpenme, la neta es que, es un tema que no se puede tratar a la ligera, porque no me gustaría, que alguien, por una irresponsabilidad mía, por un mal comentario, pues lo vayan a cagar, y vayan a perder su libertad, por eso no he querido hacer un tema, porque no es algo sencillo de explicar, pero si quiero agradecerles a todos, la neta es que si, les digo, si ustedes no, no me hubieran apoyado, desde hace mucho, antes que este canal, a lo mejor ya hubiera cerrado, pero se incentiva uno, cuando va llegando, que ves un suscriptor, que ves más vistas, que ves esto, que te llegan los avisos de YouTube, que empiezas a estudiar, que esto, que lo otro, que te encuentras gente en la calle, no mames, es el mono en los tianguis, me cae de madres, apenas encontramos un cabrón, en Santa Cruz, me llegó algo, en el tianguis del eje 6, en Guelatao, me encanta ir a comprar, tenis, Merrill y Salomon allá, mochilas, gorras, y su pinche madre, allá en Guelatao, Paristapalapa, el extinto, Santa Cruz, me llegó algo, donde San Lorenzo, Tezonco, nos hemos encontrado gente, que en una bodega, horrerá, nos hemos encontrado gente, en la calle, vecinos, en todos lados, nos hemos encontrado gente, y la verdad es que se siente bonito, la verdad es que no estoy listo, no estoy preparado todavía, para esto pedo, cuando me piden una foto, me siento raro, pero es bonito, la verdad es que es bonito, y es padre cuando la gente, también te calabacea, y te dicen, ay no mames, que creo que la cagaste, y todo esto, y le das su lugar a la gente, y le dices, a ver déjala analizo, que tal si si, y si wey, y muchas veces la he cagado, no lo niego, pago, no niego, debo, no tengo, no, la neta es que si, la he cagado un chingo de veces, como todos, pero, pues les quiero agradecer, les quiero agradecer, porque este canal, también es gracias a ustedes, y aunque no monetice, pues aquí vamos a seguir, hasta que mi hígado, mis riñones, mis ojos, mi cuerpo diga, sabes que, alguna parte de mi cuerpo diga, ya no puedes cabrón estar ahí, ya no puedes estar contestando mensajes, que ya no ves la pinche pantalla del celular, porque me la paso con el pinche celular, todo el día, ya aprendí también poco a poco, hacerlo a un lado, y, pues es para agradecerles, a todos ustedes señores, la verdad es que les quiero agradecer, a toda la banda, y también, en específico, quiero, saludar, y agradecerle, a toda la banda, que pertenece a la comunidad, de armas de fuego a 360 grados, en México, es un grupo que tenemos de Whatsapp, en donde, pues nos juntamos un chingo de gente, hemos hecho hasta convivios, de clínicas gratuitas, de tiro práctico, y diferentes cosas, abiertas, a toda la banda, de la comunidad, y hacemos un chingo de dinámicas, y hemos hecho un chingo de amistades, y un chingo de conocidos, de todo el pinche país, hasta hay dos, tres weys de otros países, y, pues, la verdad es que quiero agradecerles, a todos y cada uno, de los que pertenecen a esa comunidad, ¿por qué? porque esos pesitos, que nos aportan, nos han ayudado a adquirir micrófonos, que adquirir soportes, que el bracito de la GoPro, que el micrófono, que el pagar la luz, que pagar el internet, todo eso, gracias, a toda la banda de la comunidad, la verdad es que, qué chingones, se agradece muchísimo, esperemos contar con ustedes, para el 2022 también, espero les haya gustado el contenido, a toda la banda de la comunidad, y, pues, también si tú no eres de la comunidad, date un rol, mándame un mensaje, y al Whats, llamadas, no, por favor, porque se me hace un desmadre, con las llamadas, mandame un mensaje al Whats, y les explico cómo está el pedo, ¿no? Los agregamos, y para cerrar, pues, no me queda nada más, que agradecer a mi familia, mi madre, mi carnal, mi mujer, mis dos chavos, mi familia, mi núcleo, mi núcleo cercano, ¿no? Que siempre me han apoyado, que, pues, al principio, a lo mejor mi mujer y mis chavos, renuentes en el pedo de las armas de fuego, hoy en día, ya van hasta las competencias, ya les gusta estar en el pinche mole, en todo el rollo, mi hija todavía no, todavía está chiquita, pero ahí vamos, mi jefa y mi carnal, que, prácticamente no les gusta este pedo de las armas de fuego, también a los cabrones que están en el cielo, que me hubiera gustado, que conocían este tema, digo cabrones, porque les gustaban los cohetes, a mi abuelo Procopio Torres, mi abuelo padre y compadre Procopio Torres de los Altos de Jalisco, el cabrón, y a mi jefe Mario Martínez, a mi jefe, el mismísimo Coronel Sanders, que son dos personas a las que a lo mejor no les, me hubiera gustado, que conocían este proyecto, que hubieran visto hasta dónde hemos llegado el día de hoy, cuánto hemos avanzado, porque hemos avanzado, me vale más lo que digan, damos tres para adelante, dos para atrás, pero a fin de cuentas, damos uno para adelante, y ese es el, el que nos incentiva, a dar el siguiente empujón, y son personas que me hubiera gustado que, pues que conocieran nuestro, pues este tema, porque les gustaban las armas, mi papá siempre tuvo una Beretta 92FS, y mi abuelo traía su 45, una Colt, y una 38 Supermatch, hace, puta, hace un chingo de años, y, pues que les digo, señores, gracias, pasen la chingón, en compañía de su familia, porque hoy en día, cada vez las cosas, están más cabronas con la delincuencia en México, mucha gente no ha llegado, a, a estas fechas, con su familia completa, esperemos, tú hayas llegado a esta fecha, con tu familia completa, seas, sabemos que es, prácticamente es católico, este, este festejo, a nivel mundial, ¿no? el 24 de diciembre, pero si tú no eres católico, aprovechalo como un día cabrón, para estar con los tuyos, como un día para celebrar que estamos vivos, un día para celebrar que estamos juntos, que vamos a comer, que vamos a platicar, para recordar viejos temas, para ver una pinche película, para jugar un juego de mesa, para echar una buena cuba, para echar una buena comidita, ¿no? entonces, hoy en día, disfruta tu familia, pasa la poca madre, es lo que les deseo, es lo que les desea su compa Tom Simio Chaney, Ricardo Martínez, saben que me llamo, no me escondo tras nada, miren, así me llamo Ricardo Martínez, les quería enseñar mi corte, ay ya me lo corté, hace un chingo, este, pues ¿qué les digo señores? yo creo que, momento, de ir a editar este video, para alcanzar a subirlo hoy mismo, porque es un pedo la editada, pero, les mando un abrazo, cuídense mucho, pásenla bien, un abrazo hasta donde se encuentren cabrones, y gracias por ser parte de esta comunidad, y los que no gusten ser parte de esta comunidad, simplemente les tengo un mensaje, a chingar a su madre, cuídense, feliz navidad, cabrones, felices, si estás, como le quieras llamar, cuídense un chingo, y hasta la próxima, mis Warpix, ahí la vemos, perros, mal nacidos, Frieda, el chingo,